El resultado al fin y al cabo describe lo que ha sucedido en el primer tiempo en donde intentó en el comienzo imponer condiciones al Docivi lo hizo por escaso margen Atlético Tucumán mejoró recién sobre el final pero no se sacaron diferencias los invitamos a ver lo más importante del primer tiempo al fin y al cabo no podemos destacar más de dos o tres jugadas con cierto riesgo ante los arcos Josué Ayala y Pablo Campodónico meros testigos de lo que está sucediendo aquí la acción iba a terminar con Ismael Quiles y una posibilidad desperdiciada por el lateral por derecha ahora mediocampista por esa misma banda en el equipo de Aldocivi que le da con cara externa y la tira directamente afuera después de un descuido defensivo aquí la jugada asociada de combinación más importante del primer tiempo para Aldocivi doble pared, llegada y desmarque para que en soledad Cristian Llama la tire directamente afuera con ese zurdazo la más clara de Atlético Tucumán una pelota detenida y quien la peina en el primer palo es Leandro González no llega por el segundo palo ninguno de sus compañeros para tratar de vencer al arco que defiende Pablo Campodónico 0-0, mucho por mejorar pero seguramente somos optimistas material hay y el buen momento de Atlético Tucumán y Aldocivi lógicamente que nos permite la ilusión